¿Quién vamos a conversar en este momento? David Esmola. ¿Dónde se encuentra David Esmola aquí? En Colombia. Buenas noches, David. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas noches, ciudadano. Buenas noches, Seina. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tenemos nuevo con nuestra diáspora? ¿Cómo se ve la posibilidad de esta ayuda económica que ha aprobado el Congreso norteamericano? ¿Cómo se va a canalizar esto? ¿Qué puede esperar esta población que se encuentra allí? Bueno, voy a empezar por partes. Esta semana he estado trabajando en Colombia. He estado en cuatro ciudades a lo largo de cuatro días. El lunes estuve en Barranquilla, el martes en la frontera, en Cúcuta, ayer en Bogotá y hoy en Medellín. En estos cuatro días he tenido encuentros con los migrantes y refugiados venezolanos. Hemos hecho distintas mesas de trabajo donde estamos documentando más testimonios de la migración forzosa, donde además estamos documentando cómo se han sentido en Colombia y también estamos documentando propuestas de políticas de repatriación que deberían implementarse en Venezuela una vez que tengamos un gobierno democrático. Quiero actualizarlos con decirles que en Colombia actualmente hay 1.600.000 venezolanos. Es el país con más migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Solamente en Barranquilla, por ponerles un ejemplo, donde estuve el lunes hay 100.000 venezolanos. En el caso de Bogotá hay aproximadamente 330.000 venezolanos. Y la primera causa de migración forzosa sigue siendo la falta de comida y la falta de medicina. Quiero además también agregarles, Shane, el ciudadano y todos los que nos están viendo hasta ahora, que los venezolanos que están cruzando la frontera cada vez se están encontrando con más alcabalas irregulares por parte de colectivos armados y el ELN, donde en conjunto con la Guardia Nacional son seriamente extorsionados. Tengo varios testimonios, por ejemplo, de personas que por varias horas su pasaporte fue retenido y tuvieron que pagar unos dólares para poder seguir a territorio colombiano. Además de eso, un desafío muy importante que tiene el gobierno de Colombia y que considero que a la comunidad internacional le va a ayudar mucho más, es al maltrato hacia la mujer, casos de abuso, de trata, de explotación sexual. Muy, muy vulnerables están las mujeres acá. Además de eso, a nivel de salud, 70% de las mujeres que están dando a luz en Cúcuta hoy son venezolanas y estos son temas que urge atender porque si no puede empeorar, especialmente cuando siguen llegando venezolanos a Colombia. Son más de 40.000 venezolanos que están cruzando el puente todos los días, de los cuales 5.000 no retornan a Venezuela y el resto van a satisfacer sus necesidades básicas como la compra de alimentos y medicinas que no se consiguen o están excesivamente costosas en Venezuela. David, entendemos que desde que tú estás en esta gestión dentro de la OEA, la idea era formar una base para que se le diera mayor ayuda, cooperación a todos los migrantes que han salido en los distintos países de la región. En algún momento esto se empezó a ver, el resultado de ese trabajo, pero luego con todo lo que pasaba en cada país, en la región completa, como que ese tema quedó a un lado, cada país dijo un momentico, vamos a atender nuestros propios asuntos y de hecho comenzaron a salir las informaciones de que supuestamente habían venezolanos allí, temas de xenofobia, la ayuda como que mermó, pasó a un segundo plano. Bueno, en este momento, ¿qué se está solicitando específicamente a todos los países de la región? Mira, yo creo que lo más importante es que debe haber un consenso en la región para otorgarle estatus de refugiado a los venezolanos. Hay un precedente muy importante que es la declaración de Cartagena, sin ponerme muy técnico, pero esta declaración de Cartagena, que fue sucrita en esta región cuando hubo el conflicto armado en Centroamérica, es la única que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas y dice que un refugiado es aquel que huye de su territorio, de su país, porque es víctima de la violencia generalizada, de la violación de derechos humanos, de la alteración del orden público y de la ocupación extranjera. Todo eso hoy aplica para los venezolanos. Ahora, David, perdónenme un momentico, desde que usted está en esa posición en que ha viajado tanto a estos sitios y ha hablado con gente, ¿cómo ha cambiado la circunstancia? ¿Qué nota usted de nuevo? Ciudadano, yo lo que le puedo decir, ayer fue mi séptima visita al puente en un año y la situación es dramática. Son cada vez más los venezolanos que se dan. Vamos a cerrar el año con 5 millones de desplazados. Esa es la misma cantidad, es la misma población, por ejemplo, de un país como Costa Rica. Hay más venezolanos desplazados que el total de la población de países como Panamá y Uruguay. Lo que más he visto en esta última visita a Colombia, ciudadano, es personas cada vez más vulnerables. Por ejemplo, en Barranquilla vi muchos venezolanos en situación de calle, muchos niños que literalmente me decían que les ardía el estómago porque tenían hambre. Personas de tercera edad vi bastantes en el puente ayer, cruzándolos en silla de ruedas para conseguir medicamentos que en Venezuela no se consiguen. Es decir, lo nuevo, si se puede utilizar esa palabra, es el mayor deterioro y la mayor vulnerabilidad con la que están saliendo los venezolanos. Por eso yo siempre he dicho que la única solución para frenar este deslado humano es salir de la dictadura. Solamente restituyendo nuestras libertades, solamente recuperando el Estado de Derecho, solamente teniendo democracia, no solamente los venezolanos se dejarán de ir, sino habrá incentivos para que quienes hoy estamos desterrados podamos volver. Y cada día que pasa, por cierto, cada día que pasa Maduro usurpando el poder en Palacio de Miraflores, más importante se hace el rol que podamos asumir los migrantes y refugiados venezolanos y la comunidad internacional. Entonces, no sé si respondí a su pregunta, pero eso es lo más dramático que uno ha visto. Es que hay un poco una idea con esto de los bodegones, con esto del... Ya, eso iba, eso iba. Ah, ok, adelante, sí, perdón. Eso iba, eso iba. Yo quiero hablar de esto con suma responsabilidad. Es una gran falacia de que el país está mejor porque se hayan abierto más de 120 bodegones o porque es que Fede Cámara está diciendo que pudiese haber una ligera mejora de la economía venezolana el año que viene. Hoy hay gente que se está acostando a dormir en Venezuela que no tuvo luz en todo el día. Hoy hay gente que se está acostando a dormir en Venezuela que no tiene agua potable. Hoy hay niños que se están acostando a dormir, que no han desayunado, almorzado ni cenado. Hoy hay personas que se están debatiendo ante la vida y la muerte en algún hospital de Venezuela porque no consiguen los insumos médicos. Hoy hay personas que tienen cáncer y no tienen cómo hacerse el tratamiento de quimio o de radioterapia por falta de insumos médicos o por lo costoso que puede ser ir para una clínica privada porque está todo dolarizado. Hoy hay madres que están enterrando a sus hijos por el AMPA y hoy hay personas que están siendo perseguidas o amenazadas por el régimen. Entonces no me vengan a decir a mí que porque esté habiendo una dolarización en Venezuela o porque se estén abriendo unos bodegones o porque algunos creen que la economía va a mejorar o están prestando que va a mejorar. Es que el venezolano está hoy mejorando su calidad de vida. Eso es falso. Y no hay mayor evidencia del horror que significa vivir en el estado criminal de Nicolás Maduro que cuando uno va a Cúcuta o cuando uno va a Boavista, que es la frontera con Venezuela. Ahí es donde se ve el hambre, ahí es donde se ve la falta de insumos médicos, ahí es donde se ve la violencia generalizada, ahí es donde se ve la violación de derechos humanos. Y ese ha sido mi labor desde la Organización de Estados Americanos con el secretario general Luis Almagro. Documentar el horror que significa vivir bajo el estado criminal de Maduro para que cuando nosotros salgamos de esta dictadura, las próximas generaciones no tengan que vivir lo que muchos hemos vivido por culpa de esta dictadura. Y para que más nunca se repita una dictadura como la que hemos tenido en Venezuela en ninguna otra parte de América Latina y el Caribe. Así que Siria también creó sus burbujas en Damasco, Irán también ha creado sus burbujas en Teherán. No nos dejemos llevar ahora por estas burbujas que se crean en Caracas por los bodegones. Que por cierto, si en Venezuela hubiese estado derecho y si hubiese una investigación de dónde están viniendo esos recursos para abrir esos bodegones, estoy seguro que más de uno estaría bien comprometido porque cuidado si muchos de ellos no son un lavado de dinero. David, tenemos que hacer una pausa al regreso. Quisiéramos conocer también, o si nos das un minutico porque creo que se nos va a agotar el tiempo para que me respondas. ¿Cuál es realmente la respuesta que te dan con cada gobierno, con cada organización que te sientas? Tienen la voluntad pero no tienen los recursos. Hasta el Foro Mundial ha hablado que hace falta más ayuda para el próximo año. Pero realmente, ¿qué te responden? Mira, con respecto a la cooperación económica, esta es la crisis de refugiados que menos apoyo económico actualmente tiene en el mundo. Y definitivamente la comunidad de donantes, que típicamente es Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, algunos países asiáticos, tienen que abocarse mucho más a apoyar a los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos. Porque la verdad es que la infraestructura de Colombia, de Ecuador, de Perú, entre otras, está seriamente limitada por la cantidad de venezolanos que ha llegado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tiene que haber la voluntad de toda la región de otorgarle estatus de refugiados a los venezolanos. Ya Brasil lo está haciendo y esperemos que otros países también lo hagan. Y mientras no lo hacen, al menos que se creen alternativas de darle protección temporal al venezolano para que tenga su documentación, pueda aplicar un trabajo y acceder a los servicios. Entonces, esperemos que Colombia, y es una sugerencia que nosotros hemos hecho, agilice la propuesta del PEP temporal. ¿Qué quiere decir el PEP temporal? Que es el Permiso Especial de Permanencia, perdón, el PEP laboral, perdón, el PEP laboral, el Permiso Especial de Permanencia Laboral. Que un venezolano que esté en condición irregular en Colombia, que son 900 mil, si tiene una oferta laboral concreta, inmediatamente puede obtener su documentación y así está regularizado en el territorio colombiano. Ojalá y el presidente Duque pueda anunciar eso en los próximos días, porque es la solicitud más recurrente que han hecho los venezolanos. En este país. Entonces, bueno, tiene que haber más voluntad política para otorgar el estatus de refugiados y crear otras alternativas de protección. Y tiene que haber mayor voluntad política por parte de la comunidad de donantes en el mundo para apoyar a los países receptores, porque esta es la crisis de desplazados más grandes que hay en el planeta en este momento, sin tener una catástrofe natural ni una guerra convencional. Y mi labor va a ser seguir sensibilizando a los que hay que sensibilizar para proteger a los venezolanos que están vulnerables, que son cruciales para la reconstrucción de Venezuela, porque Venezuela ya no es igual cuando se le han ido 5 millones de personas. David, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, conmigo. Por cierto, antes de irnos al corte, quiero decir, tenemos una información no confirmada sobre un avión. Sí, acá la tengo. Acá, ya. Es decir, no está confirmada por las autoridades aeronáuticas. Se estrelló un avión King Air 100, matrícula YV-1104, entrando al aeropuerto de Caracas. Iban nueve ocupantes, de los cuales no se conoce aún su identificación y estado físico. La versión que se maneja es que las condiciones climatológicas no eran las óptimas para la aproximación a la pista. Es una información que estaría en desarrollo. Proveniente de la Gran Sabana, Canaima, exacto. Bueno, si en el desarrollo de este programa, usted sabe que es en vivo y en directo, tenemos mayor información oficial, se lo llevaremos. Hacemos una hora de pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias!